Señor Guerrero, ¿tiene la palabra? Sí, muchísimas gracias. Bueno, nuestra bienvenida a los representantes a nivel autonómico y nacional del sector de las peluquerías y de los salones de estéticas, un sector clave también como son los autónomos en Aragón y en España, principalmente porque fijan población y crean empleo estable y de calidad en nuestras ciudades y especialmente también en nuestro medio rural, en los pueblos de nuestro querido Aragón. El sector de las peluquerías y de los salones de estética han tenido que hacer unos esfuerzos importantes y considerables también en toda la pandemia que hemos sufrido, ya no solo a nivel de recursos económicos, que también, no solo hacer frente a esas caídas de facturación, muchas veces más de un 50 y un 60%, que también, sino también a la hora de buscar encajar esos horarios que en definitiva lo que hacían era coger a menos gente y maximizar sus pérdidas en unos tiempos que han sido bastante complicados. Vuelvo a decir, naturalmente, para el sector de las peluquerías, los salones de estéticas y los autónomos en general. Por tanto, nosotros creemos en ese fondo de la iniciativa y, naturalmente, le pediríamos que aceptara esa enmienda, porque es el Gobierno de España el que tiene que hacer ese esfuerzo importante para intentar apoyar a un sector que es clave. Por tanto, si aceptan la enmienda que le proponemos, votaríamos a favor. Gracias. 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 Gracias.